Mi esposa me revela que está embarazada. Pero yo sé que no soy el padre porque soy estéril. Así que jugaré este juego con ella hasta el final. Yo, hombre de 38 años, me casé con mi esposa, mujer de 33 años, hace dos años. Habíamos estado saliendo durante tres años y ella estaba más inclinada hacia el matrimonio que yo. Pero solo para hacerla feliz, acepté hace aproximadamente un año, comenzamos a intentar tener un bebé de nuevo. Eso fue a insistencia de mi esposa. Tuvimos muchas dificultades durante el periodo en que estábamos tratando de concebir y las cosas se volvieron tan difíciles para mi salud mental que decidí hacerme un análisis. Mi esposa se había vuelto cruel durante el tiempo que luchábamos por concebir. Y traté de lidiar con su comportamiento, pero era somplemente demasiado para soportar. Así que unos días después del análisis, los doctores me dijeron que era estéril. Para ser honesto, eso me rompió el corazón. Aunque tener un bebé no era mi idea, ya había comenzado a imaginar mi vida como padre y realmente quería ser uno. Así que enterarme de que nunca podría ser papá fue la noticia más devastadora para mí en ese momento. Pero lo peor estaba por venir. He estado tratando de encontrar el valor para decirle a mi esposa que yo era la razón por la que no podíamos concebir. Pero tenía miedo de cómo reaccionaría. Ella ya había sido tan cruel conmigo que no podía imaginar su reacción al descubrir que lo que quería probablemente nunca iba a suceder conmigo. Así que esperé unos días después de conocer los resultados de mi prueba para decírselo a mi esposa, pero ella fue quien terminó dándome una sorpresa. Cuatro días después de saber que era estéril, me sentó y me dijo que tenía algunas noticias realmente importantes que compartir conmigo. Y estaba extremadamente asustado porque pensé que de alguna manera había descubierto mi esterilidad. Pero no, quería decirme que finalmente estaba embarazada. Estaba en estado de soca ante lo que decía, pero afortunadamente, ella estaba felizmente inconsciente de mis verdaderos sentimientos y comenzó a celebrar casi de inmediato. Intenté unirme a su felicidad para que no dudara de mí o algo así. Pero al día siguiente, me hice otra prueba sólo para confirmar que realmente estaba estéril. Y una vez más, recibí los mismos resultados. No sabía qué pensar porque si no era el padre, entonces mi esposa seguramente me estaba engañando. Los procedimientos médicos que necesitaba para concebir artificialmente eran costosos. Y dado que yo era el único que ganaba dinero entre los dos, no podría haber hecho nada sin pedirme primero ese tipo de dinero. Así que, evidentemente, me estaba engañando. El mismo pensamiento era tan extraño y horrible que no hice nada al respecto durante los siguientes días mientras mi esposa planeaba una fiesta para anunciar su embarazo. Ella parecía realmente feliz, y yo estaba igualmente destrozado, pero no podía dejar que se notara en mi rostro porque necesitaba llegar al fondo de toda esta situación. Ni siquiera le conté a mi propia familia lo que estaba sucediendo y mantuve todo en secreto porque esto era demasiado incómodo y personal para compartir con alguien. Ni siquiera pude decirle a mi esposa lo que pensaba, porque en primer lugar, había pasado demasiado tiempo. Y en segundo lugar, quería saber quién era exactamente el padre de su hijo, porque si la confrontaba, tal vez se iría y nunca lo sabría. Afortunadamente, me enteré el mismo día de la fiesta. Asistieron muchas personas, incluyendo a nuestras familias, nuestros amigos y algunos de mis compañeros de trabajo. Ella también invitó a uno de nuestros vecinos que vivía justo al otro lado de la calle. Nuestro vecino, de 27 años, es un joven y definitivamente mucho más guapo que yo, sin duda. No solo yo, sino que probablemente es más guapo que la mayoría de las personas ya que es modelo. Pero todavía está tratando de hacerse un nombre en el mundo del modelaje. Se mudó con su tía, quien es dueña de la casa donde vive, para estar más cerca de la ciudad ya que su propia familia vive muy lejos. Mi esposa siempre ha tenido debilidad por este tipo y cocinaba para él y su tía cuando él se mudó inicialmente. Incluso ha venido a nuestra casa a cenar algunas veces y hemos charlado sobre su trabajo. Es elocuente y muy leído también. Y él también es estudiante de literatura como mi esposa. Así que tienen mucho en común y se llevar bien al instante la primera vez que se conocieron. Desde entonces, no he tenido nada en contra del tipo. Parecía lo suficientemente amable y confiaba en mi esposa. Pero cuando él entró a la casa el día de nuestra fiesta y los ojos de mi esposa se iluminaron, pude sentir que algo había cambiado. Ella se dirigió directamente hacia él tan pronto como entró y se abrazaron más tiempo de lo que había abrazado a cualquiera de los otros invitados. Nadie más parecía notar esto, pero yo sí. Y pude notar que había algo entre ellos, pero solo necesitaba una manera de confirmarlo. Así que decidí excusarme para ir al baño, pero me dirigí a la habitación en su lugar y abrí la laptop de mi esposa. Había podido revisar su teléfono mientras ella dormía unos días después de que me dijo que estaba embarazada, pero no había encontrado nada sospechoso. Acceder a su laptop había resultado un poco más difícil ya que cada vez que estaba en casa, ella estaba constantemente viendo algo o escribiendo algo en ella. Cada vez que le preguntaba qué estaba haciendo, ella apartaba la pantalla de mí y me decía que estaba trabajando en su novela que llevaba meses en progreso. Y respeté su privacidad porque realmente pensé que estaba trabajando en una novela. Ahora la situación había cambiado y estaba bastante seguro de que no había novela y que solo era una excusa para ocultar el contenido de su laptop para mí. Afortunadamente, no había contraseña ni nada a lo que tuviera acceso fácilmente. Después de investigar un poco, pude encontrar otra cuenta de correo además de la real. Cambié a esa y revisé los correos que habían sido enviados y recibidos. Revisé esos correos y estaban llenos de confesiones de amor por mi esposa y también por el otro tipo, nuestro vecino. Reconozco la dirección de correo ya que él usaba su nombre real. Y en los correos más recientes, ella le estaba diciendo que estaba embarazada. Él no lo tomó bien y se molestó al respecto. Así que el hombre dejó de contactarla por un tiempo, presumiblemente porque quería terminar las cosas, pero mi esposa no iba a dejarlo ir. Finalmente, recibí el peor correo de todos, donde ella le decía que había hablado con una amiga suya que es abogada y que la ayudaría a solicitar el divorcio justo después de que nazca el bebé. La razón por la que siquiera intentó convencerme de tener un bebé con ella era para que pudiera obtener tanto la pensión alimenticia como la manutención del niño después del divorcio, de modo que pudiera irse con nuestro vecino unos meses después y vivir felices para siempre. Me horrorizó cuando leí eso, y todavía puedo sentir la nauseabunda sensación apoderarse de mí cada vez que pienso en ese correo. De todos modos, rápidamente me sacudí lo que estaba sintiendo y volví al trabajo, tomé varias fotos del correo en mi teléfono antes de cerrarlo y devolverlo a donde lo encontré. Estaba menos preocupado por la infidelidad y más disgustado por lo que mi esposa intentaba hacer. Engañarme era una cosa, pero intentar engañarme para tener un hijo conmigo y luego hacerme pagar todo ese dinero solo para financiar su vida de ensueño con su novio fracasado era tan psicótico. Y la cereza en el pastel era que ella era tan buena actriz que ni siquiera había sospechado nada. Su felicidad era casi perturbadora, pero estaba tan enojado por todo esto que decidí ir más allá y tomar venganza. Me propuse seguirle la corriente y luego soltar la bomba cuando menos lo esperara. No había forma de que la dejara salirse con la suya sin que sintiera el dolor, la traición y la frustración que yo sentí cuando descubrí su deshonestidad. Llámame como quieras, pero hice lo que tenía que hacer. Así que durante los siguientes nueve meses interpreté al esposo perfecto y al futuro padre ideal. Fue difícil saber que ella me estaba mintiendo en la cara todo ese tiempo. Pero cuanto más mentía y fingía estar feliz conmigo, más se fortalecía mi determinación de seguir con mi plan. Asistí a cada cita con su doctor y me aseguré de que tomara todas sus vitaminas a tiempo, siendo el mejor esposo que alguien pudiera desear. Finalmente, hace unos días, mi esposa entró en labor de parto. Estaba muy nervioso, porque no sería así en circunstancias normales, pero dejé todo eso de lado y la llevé al hospital yo solo. Ya había llamado a sus padres, pero no a los míos, porque no quería que estuvieran ahí en caso de que las cosas se pusieran demasiado dramáticas. De todas formas, sus padres tuvieron que manejar durante una hora para llegar al hospital. Así que tuvimos un poco de tiempo a solas. Y fue entonces cuando decidí soltar la bomba. Una vez que ella estuvo segura dentro del cuarto, le dije que iba a salir a llamar a nuestro vecino para que estuviera allí con ella. Ella se quedó sorprendida y tartamudeó un poco al decir que no era necesario y que no quería a un extraño en la habitación mientras daba a luz. Así que le sonreí y le mostré los resultados de mi prueba de fertilidad, junto con los papeles de divorcio que había presentado solo unos días antes de su fecha de parto, y que me aseguré de llevar conmigo ese día. Ella revisó todo, aún con cara de confusión. Así que le expliqué que no podría haberla embarazado ni aunque hubiera querido. Así que el bebé no era mío. Luego le hablé sobre los correos electrónicos que había encontrado en su cuenta secreta. Y en ese momento, finalmente comprendió lo que estaba pasando. La expresión en su cara no tenía precio mientras salía de la habitación y ella luchaba por encontrar las palabras. Pensé que yo mismo necesitaría quedarme en el hospital también, porque así de rápido latía mi corazón cuando finalmente salí y llamé a nuestro vecino para informarle que mi esposa estaba en trabajo de parto. Ni siquiera esperé a que respondiera y colgué lo más rápido que pude. Luego subí a mi auto y esperé a que llegara la familia de mi esposa. Tan pronto como vi el coche de su papá estacionarse en la entrada, salí de ahí lo más rápido posible. Incluso apagué mi teléfono por si acaso y conduje un buen rato hasta llegar a un hotel a las afueras de la ciudad. Ya había empacado mis maletas hace algunas semanas y las tenía guardadas en la cajuela de mi coche, así que tenía todo lo que necesitaba conmigo y no me tomaron por sorpresa en ningún momento. Pasé el resto del día viendo televisión, bebiendo cerveza y haciendo todo lo posible para distraerme. Esa noche dormí muy tranquilo, sabiendo que finalmente había terminado con todo este teatro. A la mañana siguiente, me desperté y finalmente encendí mi teléfono. Naturalmente, había cientos de mensajes de texto de mi esposa y mi vecino, ninguno de los cuales me molesté en abrir. Pero sí revisé algunos mensajes que mis padres y mi hermano me habían enviado. Supongo que mi esposa probablemente los había contactado cuando no pudo comunicarse conmigo. Así que decidí devolverle la llamada a mis padres y hablar con ellos. Les dije que volvería a casa en un rato e incluso les pedí que trajeran a mi hermano si era posible, para que pudiera explicarles toda la situación, porque ellos merecían una explicación de lo que estaba ocurriendo. Conduje hasta la casa de mis padres y mi hermano ya estaba allí. Todos ellos parecían confundidos y un poco molestos, lo cual era natural porque, para ellos, simplemente me perdí el nacimiento de mi propio hijo. Y eso también hizo que se perdieran el nacimiento de su nieto. Pero lo senté y les expliqué toda la historia y les conté mis razones por las que había hecho lo que hice. Y para cuando terminé de contarles, se quedaron sin palabras. Estaba preparado para ser bombardeado con preguntas y acusaciones, pero nada de eso sucedió. Todo lo que dijo mi papá fue que esperaba que nada peor ocurriera. Y si los demás tenían algún comentario, no dijeron nada. Así que todo estuvo tranquilo en ese aspecto. Eso fue hace unos días. Y mientras mi familia no ha dicho mucho, mi esposa ha ido más allá y me ha acusado de arruinarle la experiencia de convertirse en madre por primera vez. Ha estado tratando de llamarme y mandarme mensajes desde que me fui, pero no he respondido a nada. Incluso mi vecino me mandó un mensaje hace unas horas diciendo que mi esposa estaba realmente molesta y que deberíamos dejar de lado nuestras diferencias por ella. Que al menos intentara arreglar las cosas con ella por una vez. No puedo creer la audacia que tienen estas personas, aún tratando de hablar conmigo y haciéndome ver esto como si fuera un problema trivial por el cual me enojo. También mencionó un par de cosas más en su mensaje, como que mi esposa había comenzado a enamorarse de mí nuevamente durante su embarazo, lo cual también había sido una sorpresa para ambos. Así que debería al menos intentar darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. Pensé que era una completa tontería, porque si ella realmente hubiera empezado a enamorarse de mí otra vez, entonces, ¿por qué mi vecino seguía estando en la ecuación? No sé por qué piensan que soy tan estúpido. Mi esposa está molesta, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Ella está enojada principalmente porque he sabido todo desde el principio, pero había elegido estar con ella y soportar toda esta farsa, y me acusó de mentirle. Por quedarme con mi esposa durante todo su embarazo y engañarla a pesar de saber que el bebé no era mío y que ella me había estado engañando con nuestro vecino. Actualización 1. Ha pasado casi una semana desde que nació el bebé y he estado quedándome en un cuarto de hotel. Aún no he ido a ver a mi esposa y tampoco planeo hacerlo. Ella sigue mandándome mensajes y llamándome, pero no sé por qué, ya que he dejado bastante claro que no estoy interesado en hablar con ella o escucharla. No la he bloqueado aún, pero sí he bloqueado a mi vecino, ya que se tomó la libertad de enviarme mensajes para recordarme que mi esposa aún mantenía la esperanza y quería que volviera con ella. Estoy 100% seguro de que la única razón por la que él sigue con ella y está tratando de que la perdone es para que al menos ella reciba algo del acuerdo de divorcio y la manutención, ya que ambos están básicamente desempleados. Mi esposa era ama de casa, lo cual yo valoraba y respetaba. Pero no solo se quedaba en casa y hacía las tareas del hogar. También me estaba engañando a mis espaldas. Y eso era imperdonable. Y antes de que alguien me ataque, no fui yo quien sugirió que dejara su trabajo después de casarnos. De hecho, yo la apoyaba mucho cuando estábamos saliendo y ella trabajaba. Pero ella fue quien dijo que quería dejar de trabajar y ocuparse de nuestro hogar. Así que tampoco me opuse a eso, ya que era su decisión y yo ganaba lo suficiente de todos modos. Estoy bastante seguro de que mi abogado podrá evitar que tenga que pagarle la pensión alimenticia una vez que podamos probar que me engañó, lo cual espero sea fácil. En cuanto a mi vecino, todavía estaba tallando para encontrar trabajos de modelaje bien remunerados, así que hacerse cargo de sus propios gastos, los gastos de mi esposa y de un bebé además de todo eso, va a ser casi imposible para ellos, incluso sumando todo su dinero. Así que, buena suerte con eso. Yo solo estoy agradecido de haber salido de este lío y no tener que darles nada, ni siquiera mi atención. Solo espero que mi esposa se dé cuenta de esto y no me haga perder más tiempo impugnando el divorcio. Espero que no lo haga. Pero, de nuevo, con la falta de sentido común que tiene, bien podría hacerlo. Así que estoy preparado para eso también. Las fotos de los correos que se intercambiaron en su cuenta de correo secreta aún están guardadas de manera segura en mi teléfono y respaldadas en mi laptop. Así que no estoy demasiado preocupado. Incluso si ella decide eliminar su cuenta, no puede borrar esas imágenes que tengo. Dice que estaré listo para continuar. En el peor de los casos, incluso le pagaré la pensión alimenticia, pero al menos no tendré que estar con ella. Debería considerarse afortunada. Le estoy dando tiempo para que desaloje nuestra casa por su propia cuenta y no la he desalojado a la fuerza, ya que la casa está registrada a mi nombre. Ahora estoy esperando lo mejor y tal vez esto se resuelva pronto. Actualización 2. Tenía razón. Mi esposa es una idiota y ha decidido negociar porque no estaba contenta con el acuerdo que le ofrecí, que básicamente era sólo la cantidad que ella gastó durante el matrimonio. Y eso ya me parecía bastante generoso. No entiendo qué milagro cree que va a pasar, pero bueno, bien por ella. Me envió un mensaje de texto ayer diciendo que había desocupado la casa hoy. Y regresé feliz pensando que probablemente se había mudado con sus padres o algo así, pero me decepcionó mucho saber que simplemente se había mudado al otro lado de la calle, a la casa de nuestro vecino, y que aún tendría que ver su cara y la de su novio todos los días. Incluso pensé en volver a vivir en un hotel, pero no lo hice porque ésta era mi casa y tenía todo el derecho de vivir donde quisiera. No iba a empacar y largarme solo porque ellos iban a hacerme sentir incómodo. Me pregunté por qué mi esposa no se había ido a vivir con sus padres, ya que vivir con nuestro vecino iba a afectar negativamente el caso de divorcio y ella sólo estaba empeorando su propia situación. Pero no tuve que pensarlo mucho porque, mientras revisaba todos los mensajes no leídos que había recibido de varias personas hasta ahora, también noté uno del padre de mi esposa. No había respondido a varias personas que me habían enviado mensajes en los últimos días. Y su mensaje también se había perdido entre todos. Era un mensaje largo en el que me decía lo apenado que estaba con respecto a lo que su hija había hecho y me comentó que estaban completamente en contra de sus acciones. Su padre me estaba diciendo estas cosas, así que significaba mucho para mí y validaba mis sentimientos de tal manera que casi sentí que se me salían las lágrimas, aunque me contuve de todas formas. Se disculpó por el comportamiento de mi esposa y me dijo que la había desheredado desde que ella le dijo que quería impugnar el divorcio. Hasta ahora, nada de lo que hacía mi esposa tenía el más mínimo sentido para mí, ya que todo lo que estaba haciendo eventualmente le iba a salir mal. Y seguramente hasta alguien como ella tenía el sentido común de darse cuenta de eso, o es que de verdad es muy tonta o aún tiene algún truco enfermo y retorcido bajo la manga. Espero que no sea lo último, pero tampoco me sorprendería. Es prácticamente lo peor. Esta situación de convivencia definitivamente va a traer complicaciones, y estoy seguro de que intentarán hacerme sentir incómodo o celoso, pero estoy decidido a no dejar que me afecten ni provoquen, porque definitivamente usarían eso en mi contra. Considerando todo, sigo ahorrando una fortuna ya que no tengo que vivir en un hotel. Así que ha pasado un mes desde que comenzaron las negociaciones de mi acuerdo de divorcio, y hasta ahora, las cosas le han ido bastante mal a mi esposa. He podido demostrar que me había estado engañando. Actualización 3 Ha pasado un mes desde que comenzaron las negociaciones de mi acuerdo de divorcio, y hasta ahora, las cosas le han ido bastante mal a mi esposa. He podido demostrar que me había estado engañando, y ella incluso me facilitó el trabajo mudándose con el tipo con el que la acusé de haberme sido infiel. Así que no había ninguna duda sobre la validez de mis afirmaciones. Ella intentó inventar acusaciones falsas diciendo que yo era alcohólico, lo cual supuestamente también era la razón por la que era estéril y, por eso, ella había tenido una aventura. Porque cuando estábamos intentando concebir, me volví muy cruel y amargado con ella. Pero todo eso se desmintió fácilmente, ya que todos sabían que dejé de beber el año pasado cuando decidimos comenzar a intentar tener un bebé y desde entonces no he tocado una gota de alcohol. Una vez más, no entiendo por qué pensó que funcionaría, y fue bastante tonto de su parte. Supongo que sólo estaba aferrándose a cualquier cosa porque su plan inicial había fallado miserablemente y ahora estaba demasiado ocupada siendo madre como para ser una mente maestra maquinadora. Estaba demasiado ocupada y el padre de su bebé era demasiado tonto. Así estaban las cosas. A estas alturas, ambos somos muy conscientes del hecho de que las posibilidades de que ella obtenga algún tipo de pensión alimenticia son muy escasas. Y supongo que ella debe haberle dicho esto a su novio, ya que hace unos días la echaron de su casa de una manera bastante brusca con su bebé. Sí, así es. Escuché muchos gritos y alboroto desde su casa. Y luego, en cuestión de minutos, vi a mi esposa y a su hijo siendo empujados fuera de la casa mientras el padre gritaba cosas absolutamente asquerosas sobre ella y la insultaba de todas las maneras posibles. Yo estaba viendo todo esto desde mi sala de estar. Y en cuanto vi que le empujó a mi esposa mientras ella cargaba al bebé, salí corriendo a ayudar. A pesar de la enemistad, no podía dejar que un pobre e inocente bebé sufriera por algo que ni siquiera es culpa suya. Para cuando llegué a la puerta, él ya había cerrado de un portazo. Mientras mi esposa y su hijo estaban llorando, cargué al bebé y tomé la mano de mi esposa para llevarlos de regreso a mi casa, que está al otro lado de la calle, y luego llamé a mi suegro para que viniera a llevársela a casa. En menos de una hora, él apareció y se la llevó, agradeciéndome una vez más por todo lo que había hecho durante esa hora. Mi esposa había estado llorando como una niña. Así que básicamente estuve calmando tanto a la madre como al niño yo solo. Quería llamar a la policía, pero ella logró convencerme de que lo dejara pasar, ya que no quería más problemas. Ella seguía disculpándose una y otra vez por todo lo que había pasado y me dijo que había estado tan desesperada por estar con la persona que amaba que perdió todo su respeto y moral, y que realmente lo lamentaba. Me dijo que aceptará lo que pase y que ya no va a negociar más, para que el divorcio se finalice más rápido. Supongo que eso es algo bueno. Espero que eventualmente decida presentar cargos por esto y también se recupere. Pero al menos hice todo lo que pude, fui una persona decente y no me arrepiento de nada.